Yo no me esperaba en un pasillo encontrarme un personaje como este Ya va a ayudarle a hacer la limpieza Yo también, pásamelo a mi mejor Este es de los míos, no lo llevo Espente, vámonos Para que amarre Tenemos que poner un mango, mango Último postre Entonces, así nos dijeron que lo hiciéramos Miren los mangos que nos acaban de traer Miren el cabrón ¿Cómo están amigos? Hoy tenemos un nuevo video Estamos en el Hotel Escaret Arte Este hotel es hermano del Hotel Escaret México Tiene algunas diferencias Pero al igual que Escaret México Escaret Arte Es un all fun inclusive Para los que tengan dudas Esto quiere decir que está todo totalmente incluido Es decir, tienes incluido obviamente El hospedaje, el entretenimiento Las comidas, las bebidas Y lo mejor, el tema de la diversión Están incluidos todos sus parques Que son nueve en total Con transportación, entrada y alimentos Y hay que decir que viene un parque nuevo Que se abre en el mes de junio Que se llama Xibalba Para que estés muy muy atento Adicional a esto En este Hotel Escaret Arte Vas a contar con cinco talleres Que es baile, alfarería, tejido, literatura y... Estos están distribuidos en sus diferentes casas Que en total son seis casas Casa del diseño Que es una casa solo para adultos Hay que decir que este Hotel Escaret Arte Es solo para adultos Pero si pueden venir jóvenes de 16 años Hacia arriba Pero en esta casa Que es casa del diseño Solamente pueden entrar mayores de edad Y es el equivalente a casa fuego Casa del artista Casa de la música Casa de la pirámide Casa de la paz Y casa del patrón Este hotel Escaret Arte Es un homenaje para los mejores artistas mexicanos Y cuenta con 900 suites Es más o menos un espejo De lo que es Escaret México Cuenta con una gastronomía exquisita Unas bebidas premium Y un servicio especial De hecho Tiene servicio a cuarto 24 horas Bueno Antes de iniciar con nuestro recorrido Te invito Si no lo has hecho A que te suscribas al canal Actives la campanita Y dejes los comentarios Por favor Comparte Eso me ayuda Para seguir creando contenido Yo soy Carlos Salmerón Villarreal Y arrancamos con el video Amigos Vamos a hacer un recorrido De las casas Son cinco casas Bueno Contándole al patrón Son seis Pero lo interesante Es que cada casa Tiene su propio lobby o recepción En este caso Es esta Vean los detalles de los botones Que padre Es un lobby cerrado Y voy a tratar de recorrer las casas Que actividad van a encontrar en cada una de ellas Esta es casa del diseño Miren Esta es la recepción de casa de la pirámide Son pequeñitas Pero miren Aquí La gente hace el registro Y estamos muy cerquita de Espiral Miren Vean la vista Allá está la caleta Casa del artista Esta es la casa más exclusiva De aquí de Escaria de Arte Es el equivalente a Casa Fuego Digamos Con sus particularidades Recuerden Esta sí solo es para adultos Recuerden que las demás Sí pueden venir menores Pero de 16 años Hacia adelante Esta es la recepción Miren Un poquito para que la vean Sí está un poquito diferente Miren los detalles Esta está padrísimo El artista tiene también un restaurante exclusivo Que se llama Kibi Kibi Que es una combinación Yucateca Libanesa Y recuerden que la comida aquí Vale mucho la pena Sí De por sí la de Escaret México Está deliciosa Esta tiene unos toques Todavía más gourmet Esta casa de los artistas Vas a encontrar también La famosa piscina de cristal Que es la equivalente A la de Casa Fuego Estaba aquella recepción Pero esta les va a gustar más Miren los detalles Miren También tiene muchos detalles Como para las fotos Las selfies Miren este Este lugarcito está Muy padre Aquí una buena foto Podría salir En estos Silloncitos Les decía que esta Es exclusiva Para los que se hospedan aquí Y miren La vista que tenemos Wow Impresionante El Caribe Mexicano Que bonito Estamos llegando Al rooftop De Casa de los Artistas Y vean como Nos reciben como Una celebridad Aquí miren Nos tienen Eso me imagino Que es mezcal O que es Tiene que ser mezcal ¿Quieren que sea mezcal? Puede ser mezcal Puede ser tequila No está bien Está bien Es el alcohol Está bien Bueno Miren ya vieron Dicen Yo te lo cambio Está súper bien Si nos consienten ¿Qué tal? Hijo de su mar Se ve bien 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 Me gusta Y recuerden Que aquí también Van a encontrar El servicio De Los están atendiendo Miren por ahí Están atendiendo A la gente Están en sus bebidas Y tienen esta vista Del Caribe Si necesitan Alguna tarifa especial Información Dejen en los comentarios Y con gusto Podemos atender Bonito Como se lo merecen Oigan Quiero mostrarles Este es el bar Que está aquí En el rooftop De Casa Los Artistas Tenemos etiqueta negra Etiqueta roja Tenemos Don Julio Tenemos 1800 Cerradura ultra Todas esas tenemos ¿Verdad? Digo no están Las tienen refrigeradas Esas regularmente Para que Estén más ricas Pero miren Tenemos allá Cervecita negra modelo Y este es el que Está surtiendo aquí El rooftop De Casa Los Artistas Y miren De hecho Ahí Celebran misas Oficiales Si te vas a casar Ahí puedes hacerlo Igual también Te podemos ayudar Con el tema De las bodas Déjalo en los comentarios Oigan También esto Está padre Lo mismo que Escared México Pones tu brazalete Ahí está Uno, dos Ya la tomó Te puedes estar tomando Las fotos Y ya en tu habitación Te las muestra Por si las quieres comprar Por aquí se ven Prácticamente todas las casas Ahí están los otros Rooftop En este caso Escared Arte Todos Todas las casas Tienen su rooftop Yo estoy hospedado En Casa Música De paso me encontré Esta que es Digamos La alberca común La alberca principal Allá está De aquel lado Está un restaurante Que se llama Cayú Y por acá está Este Este es el puente Que te lleva hacia la playa Para que ubiquen Esta es la alberca principal Y tiene su bar Que es un acuabar Puedes estar tomando Ahí en la piscina Sin problema Y por acá siempre Nos están cuidando Miren Estoy llegando A esta casa Que se llama Casa de la Paz Vean que bonito se ve Estas habitaciones Tienen la particularidad De que tienen Una tina Volcánica Aquí al exterior Y adentro Igual tienen su tina Como todas las demás Y además Tienen un vapor En la habitación Entonces está Bastante bien Esta habitación Por esas diferencias Solo lo tienen Estas habitaciones Que están En Casa de la Paz Entonces puede ser Una muy buena opción Si quieres relajarte Si quieres consentirte Si quieres spa Casa de la Paz Es una excelente opción Aquí en Escalade Pero me encontré Con el teatro Miren Aquí todos los días Montan Algún Algún show Ya sea música en vivo Ya sea una obra de teatro Y miren Estas habitaciones Que están aquí Tienen vista Hacia el teatro Me estaban platicando Que más adelante Van a tener Conciertos de artistas Reconocidos Si estás hospedado En estas habitaciones Que las van a dejar Como tipo palcos Pues va a tener Una vista espectacular Y lo padre de esto Es que si estás hospedado En Escalade Arte Pues va a tener el acceso Para el concierto Y miren Está este barecito Por acá Ya voy a ir ahorita A los talleres Pero me encontré Con el lobby no lobby Aquí es donde te reciben Y es el lobby no lobby Por una sencilla razón Porque no es lobby Entonces cada casa Tiene un lobby pequeñito Que ya se los mostré Un poquito Miren Nos reciben aquí los chicos Y también te reciben Con un heladito ¿Cuál es la efectiva? Depende de quién está Con alcohol No, es cierto ¿Cuál está? ¿A ti cuál te gusta más? Por ejemplo Mi favorita realmente Es la de café Ok Me gusta el café Creo que me quedo con el café Vamos a ver si es cierto Miren Ahorita les digo Si está rica Si nuestra amiga Dijo la verdad ¿O no? También tenemos un café Si miren aquí Me la cambian Vamos a Ahora si a los talleres Para que los conocen Adiós Gracias Está rica Estoy llegando Al Mercado San Juan Donde sirven Donde sirven desayuno Comida y cena Por acá están mis amigas Que estaban bailando Pero que se sirven a ese ritmo Oigan Si trabajan con alegría Y entusiasmo Que rico Todos vamos a trabajar Si nos la pasamos bien Mejor Cuando vengan al Mercado San Juan Pregunten por Andrea Y ella Tiene los mejores pasos Claro Oigan por cierto Esa música que se escucha De fondo Está en vivo Así es Es en vivo Está padrísimo Porque suenan Como que si fuera una grabación Exacto Y el ritmo Nos van cambiando el ritmo A cada rato Si yo te vi primero Así muy seria Y después empezaste Adriana Te digo que ese mezcal Me está haciendo efecto Si verdad Está listo Gracias Estos son los tacos de canasta Si Pero pítale Que tal Oye Se ven bien A ver Podemos hacerle un ojito Serapresado Frijol Y papa puestherito Si Vamos a probarlos Bueno ahorita Vamos a hacer un recorrido Pero ahorita venimos Con mi amiga Cruz Que nos va a dar unos taquitos De canasta bien ricos Así que suena esa Fruta Que siempre hay que consumirla Y parece como que Si fueran Mercado Típicos Como las donitas Los churros Aquí las preparan De hecho el momento Las donas Si o no Es el momento Eso se agradece siempre Que estén en el momento Frutita de temporada Ensaladitas Para la gente fitness Miren los detalles Que padre Me gusta Me gusta Me gusta Por acá tenemos Pizzas Que también te las están haciendo Al momento Esa A la leña Oh Si están buenas Verdad Excelente Yo si le creo Pero las vamos a probar De todos modos ahorita Para que les preparen Crepas Las mermeladas Oye De todos Sabores Los dulces Dulces típicos Los gomitas Las lunetas Oh que rico Aquí no preparan El pan Panecito Rico Miren acá tenemos El trompo Que ya Este yo creo Que ya se coció De más Ya se coció De más Ese Pastor Chamorro Estofado Nuestro chef Chocolate Y café Tortas Ay Miren Tortas 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 Muy bien Como las del chavo Sí Miren Tenemos cremas Frijol negro El mol El mol es rico No aquí Es para que te prepares Tu michelada Ahí están Las cervecitas Acá están Los ingredientes Tú te la preparas Ah Tepache Tenemos Ceviche Aguachile Este Más cevichito Tenemos Cuerto Vegetales Asados Coyito Que nos están sirviendo Por acá Ah Estos Estos tacos Son de cachete Que a mí me sobran En la mañana Ya los proveí Los preparó tan bonitos Que ni me los quería comer Más vegetales Las pastas ¿Cómo estamos? Bien Excelente Eso Esa es la actitud Oigan Y por acá nos falta ¿Cómo andamos? Vientos Feliz ¿Cómo están? Bienvenidos A Mercado San Juan Qué rico está todo Ese Esta estación Esta aquí vamos a hacer Pescado En vivo Se van a colocar ahorita Pero posteriormente Lo hacemos en vivo Si usted quiere este Se le prepara Se le prepara Y se hace un aceite Ahorita Oh qué rico Yo quiero un pescadito frito Claro que sí Claro que sí Mucho gusto ¿Cuál quieres que esté mejor tú Julio? Quiero comer bien Este está Perfecto Ok Sin ningún problema Tortilla de maíz Fuente de maíz Y al otro lado tenemos postres Voy a ir para allá La fuente completa Literalmente una mesa completa Suplichitos Raspaditos Igual si tiene calor En raspaditos ahí Se lo preparan al momento Ok Vamos a seguir conociendo Julio Perfecto Adelante Gracias Miren por aquí tenemos La estación de tortillas Tortillitas recién hechas Guaraches Quesadillas Rico Y aparte qué bonito se ve Miren Me gusta Qué hubo Esta está buena Para que te tomes una buena foto Sí tiene muchos detalles El hotel Escaredarte Como para que te tomes Unas buenas fotos Y la charla se mueve Eso Qué sabor qué buen ambiente aquí en el mercadito yo creo que ya voy a irme a comer algo pero ya vieron más o menos todo lo que van a encontrarse aquí en el mercado de san juan aquí en escaret miren tenemos obviamente los famosos quesos del güero de esos menonitas verdad que hicieron de ese tipo para salir a vender los quesos eso no pues vamos a probar de todo gracias javier quesito oaxaqueño panela yo ahora sí ya me voy definitivamente a comer miren me pedí un pescadito frito que merecen al momento y unos camaroncitos al coco y están riendo ha quedado de mí piensa que no la veo pero tengo un ojo al gato y otro garabato ahí está miren nomás que chulada se come rico aquí en el mercado de san juan oigan por acá mi amiga vanesa se está comiendo un taquito de cachete yo la verdad es que decidí no comer taquito de cachete porque es de las cosas que más me sobran entonces digo a mí sí me hace falta entonces tú estás flaquita vanesa hoy se ve tan bonito que como para que hay ay si no 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 por favor la mezclanita de mango victoria gracias bueno vanesa provechito es que rico se ve esto escaret arte el mercado amigos estoy llegando a mi habitación que está aquí en casa de la música esta es la entrada y se abre con el brazalete bueno los voy a invitar a pasar para que conozcan la habitación que está bastante amplia bueno más esta ocasión nos tocaron dos camas matrimoniales tenemos dos lavamanos para que no haya temas de de peleas porque cada quien tiene el suyo algo muy padre del hotel que los productos que manejan son de muy buena calidad tenemos que el crema enjuague bucal jabones de hecho básicamente de todo miren cajoncito tenemos cepillo de dientes gorra para la ducha peine si no traes hilo y aguja aquí va a estar aquí para afeitar en un rastrillo y viene la cremita yo creo que esta parte híjole se disfruta bastante es una tina de hidromasaje con sales y las burbujas así que el baño vean igual que escaret méxico tiene estos detalles de los azulejos bastante bonitos tiene su regadera de cascada y la de teléfono bastante bien tenemos esta parte de aquí que yo siempre les recomiendo mucho que guarden las cosas de valor aquí en la caja fuerte para que no tengan problemas miren aquí tenemos más limpieza de calzado lustrador la plancha el burro los ganchitos para que cueles tus cosas estas batas están muy ricas por cierto estas son del hotel para que no te las lleves pero ahorita les voy a enseñar algo que si te ponen para que te lo lleves para que lo disfrutes si se fijan es muy parecido a ascaret méxico también tiene este tema del espejo que aprietas aquí y magia para que tengas cuidado no vaya a ser que estés sentado aquí en el trono y digas déjame prender la luz y ahí ya está alguien hay que tener mucho cuidado con ese tema déjenles muestro yo ya la probé ayer caí pero bien a gusto rendido de verdad que no sé si alcanzan a ver cómo me hundo un poquito en la cama las almohadas también están muy ricas este es el los detalles mexicanos que tiene la habitación yo siempre los aplaudo pero está muy muy rica la cama son regalitos miren siempre los ponen dulcecitos como estos este es como dulce de coco y esta es una bolsita playera que nos regalan de parte del hotel esta si te la puedes llevar a tu casa y nos dejaron otro detallito hablando de los regalos ahorita les voy a mostrar este es el otro detallito que les iba a comentar que nos dejaron miren igual lo que vamos a hacer es vamos a regalarlo si que será 500 500 likes vamos a regalarlo entre esas personas que le dieron like y obviamente que estén suscritas al canal quiero mostrarles el tema de la vista que tenemos les va a gustar mucho tenemos una vista muy bonita de la caleta allá está espiral de este lado y de este lado miren alcanzamos a ver un poquito de el teatro que es este de aquí está algo interesante miren este detalle no que les parece estas sillas qué tal en todo es muy creativo aquí en escaré arte tenemos este teléfono que puedes aquí hacer la reservación para la carta o si quieres pedir a la habitación aquí lo puedes hacer sin problema tenemos una bocina boce algo que también agradezco mucho el tema de la conectividad y jones miren una lamparita de lectura pero la conectividad siempre se agradece porque yo que traigo varias cosas tenemos conexiones de luz conexiones de usb y perdemos todo aquí de la habitación miren muy bien déjenme recordarles algo importante tenemos servicio a cuarto 24 horas y ya está dentro de el cargo que se que pagaste desde el inicio una habitación como ésta igual si necesitas que te ayudemos con una reservación déjalo en los comentarios o a que tenemos información pero las tarifas más o menos andan de cinco mil pesos hacia hacia arriba cinco mil pesos mexicanos son como 250 dólares aproximadamente miren esta parte de la lámpara también tiene un detalle muy interesante porque éstas las hacen gente que se está incorporando que estuvo presa y escaré tiene esos detalles que valen mucho la pena pues a toda la gente todos necesitamos una segunda oportunidad tenemos esta cafetera de cápsula que es muy rico el café por cierto aquí están las cápsulas las colocas aquí y tienes tu cafecito tenemos las botellitas vea qué bonito y tenemos el frigobar que no se los había mostrado te lo surten todos los días por cierto refresco agua cerveza jugos y como te decía todos los días te surten frigo bar y también tenemos por acá miren estas amenidades que rico mira tenemos palanquetas obleas casuelita estos dulces de tamarindo tepitas y todo esto te lo surten todos los días así que sin problema te lo puedes terminar y ya al día siguiente otra vez lo tienes o marcas atención al huésped y que te surten otra vez el frigo bar o los dulces sin problema lo puedes hacer bueno seguimos conociendo más de escalera estoy llegando a un restaurante que yo creo que me va a encantar no lleva por nombre encanta es una combinación de mariscos ahorita les voy a platicar bien llegamos puntualitos y por alguna razón nos llegas te cobran un cargo de 20 dólares por persona llega puntual oye ya estoy en el restaurante encanta es un restaurante fusión va a ser una cena a nueve tiempos el chef es paco méndez ya es mexicano totalmente está él en españa pero él es el chef encargado de este restaurante es una cena a nueve tiempos y bueno pues vamos ahorita a probar va a haber mariscos va a haber presa haber pollo oye nos acaban de traer la primera la entrada digamos y nos hacían esta margarita combinada este es frío y caliente dicen que lo primero que hay que hacer es probar esta guayana y también nos trajeron este que es un puñuelito este puñuelito está relleno de aguacate otras cosas que la verdad ya no me acuerdo pero se ve bueno eh miren nada que esta la presentación esta se ven bastante bien y nos trajeron esta que es una pizza cesa se ve muy rico miren entonces vamos a probar el puñuelito mmm está crujiente rico miren nomas la pizza cesa que ya las había mostrado huele no sé cuál me gustó más de estos dos muy buenos eh ya nos trajeron el segundo tiempo es un canelón de aguacate es unas láminas de aguacate y tiene huey de maque es cangrejo vamos a probar a ver resalta mucho el sabor del aguacate y tiene yogur griego por cierto y ya me llegó el siguiente platillo una tostadita de erizo con almeja chocolate que se ve buena 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 lleva también algo de picante aguacate y el limoncito obviamente es al gusto si no te gusta lo crudo bueno esta creo que esta no te va a gustar tanto porque si esta un poquito crudo oye esta esta buena eh diferente nunca había comido ni erizo ni almeja chocolate ya llegó uno más ya no sé en cuál tiempo hoy pero lo estoy disfrutando bastante es una infladita tiene este es de maíz tiene carnitas de lechón chilito y una rodaja de chile y el chef lo que recomienda es que la comamos de un solo bocado así que este me gustó mucho eh mucho se siente el saborcito del chilito y también lo tostadito del maíz hay que decir que son porciones pequeñitas no se asusten pero me acaba de llegar un tajito de mole de olla con su cilantro su salsita y su limoncito vamos a ponerle un poquito de limon miren para que amarre pero la carnita que tiene es como muy suavecita como de ternerito no se esta muy bueno este es que vamos preparando platillo tras platillo que rico esta acaba de llegar el plato principal se llama chichiro del lomo alto en este platito la recomendación es que comemos dos tortillitas y luego este lomito una dos piezas de este una pequeña calabacita debemos de tomar la cremita que viene aquí y tenemos que ponerle un poquito de miren este chichilo que ya lo estamos ya lo estamos tirando acá un poquito porque es bendito porque ya lo ando tirando y hay que dejar unas verduritas vean nomas esta chulada de platillo wow la combinación de la crema el lomo el mole y la tortillita esta pero rico hasta ahorita muy bueno muy rico oigan llegó el postrecito es un mango mango es un manguito miren el tamaño mango con chamoy parece nieve esta bueno es un sabor muy rico a mi me encanta el mango oigan ya me llegó otro postre mas es el sorbete de coco la recomendación del chef es que agarremos sorbete un poquito de lo demás y raspeamos la gelatina que tal se me esta con caer el cerebro hay que decir que la comida en los hoteles escalera en este caso escalera arte es muy buena estoy en el cierre en el cierre nos trajeron algo bien interesante lo que les digo miren me trae mezcali pues yo no quería pero me lo trajeron y nos trajeron esta savila por acá se ven unos gusanitos que no los vamos a a comer ahorita la indicación es primero el shot de mezcalito y después el gusano así que el gusanito cuidado porque muerde eh mmm es como un malvadisco oigan muchachos pues esta fue mi experiencia aquí en el restaurante encanta la verdad que quedé encantado se los recomiendo si tienen la oportunidad de reservar cuando vengan aquí a Azcaret arte si dense un tiempecito porque vale mucho la pena este restaurante encanta pero bueno yo los dejo porque hay que seguir conociendo y disfrutando y disfrutando más de este hotel Azcaret me vine para acá porque vamos a entrar a un bar clandestino que se llama el deseo entramos por allá y está esta puerta vamos a encontrar una puerta miren literal eh por allá está el estacionamiento miren no les echo mentiras hay que escuchar lo de musca un antro vip hola que tal buenas noches bienvenidos a bar el deseo por favor adelante qué tal eh esto está clandestino vean esto yo creo que ahorita es buen momento para tomarnos un mezcalito al cien 50 es un ritmo a la m ¡Hell yeah, hell yeah! Amigos, para los que me preguntan qué van a encontrar en el desayuno aquí en el mercado Voy a mostrarles, por allá está mi amiga que ya se está escondiendo, miren Ella, justo ella, ¿cómo estamos? Buenos días Miren, nos reciben con un chocolatito, gracias No, con el cubrebocas no se puede Oigan, vamos a hacer un recorrido rápido de lo que vamos a encontrar en el mercado, en el desayuno Porque mucha gente pregunta en el tema del desayuno Porque a veces en los hoteles hay poca variedad en el desayuno Pero este, la verdad es que tiene bastante variedad, así que vamos a recorrer un poquito Tabalitos, tostaditas, unos caquitos dorados, empanadas La salsita, chilaquiles La comida aquí está muy buena siempre Siempre, siempre rico Y aparte, decía en el video que a veces vas a los hoteles y hay poca variedad en el desayuno Y aquí ahí tenemos Tiene como 60, 70 platillas de gente El problema va a ser comérnoslo todo Hay que tener estómago Exacto Hay que tener estómago No, pero muchas gracias, gracias Baguettes, cafecito, chocolate, champurrado, fruta de temporada Sí, para que escojas Y están ricos, esos panes, miren, acá tenemos más ¿Cuál es el más rico para ti? El chocolate y caballero ¿Cuál es ese? Mira, este Entonces vengan por estos Ah, se ven buenos, eh Nieves No puede haber falta de nieves, miren, nieves Aquí te preparan las crepas Miren, pasta de manzana Aquí están poniendo la frutita Saludos Donas Y todos los cereales Albóndigas Pollo Huevo oaxaqueño Y coles negros Arrocito Y rotito que no haga falta Ah, la barbacoa Ahorita vas a poner barbacoa Mira nomás Se me está antojando la barbacoa, eh Ahorita vengo por una barbacoa Gracias Ahí está la estación de los omelettes Tenemos chicharrón, cocino Acá te están preparando los omelettes Hola, buenos días Chalupas, buenos días Tenemos verduritas Las ensaladas Miren, aquí tenemos almoncito Carnes frías Pan Cereales Que no se les haga falta el queso A las 5 empiezan a prepararlas 5 de la mañana Ven, todo lo preparan aquí 5 de la mañana Aquí mi amigo ya está desmañanado Y vean que Se ven buenas, eh Se ven muy buenas las carnetas Ahorita venimos por un taquito Claro Como que rico se ve Aquí hacen omelettes, ¿verdad? Eso Muchas gracias Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Felices Ah, qué bonito Siempre ustedes felices Tortillas Guaraches Quesadillas Pijaditas Guaraches De lo que usted guste Ok, qué rico Gracias, bonito día Ya me voy a desayunar Ah, me faltó Miren Hay pozole Pozole y pancita Que es el menudo en Guadalajara Ahora sí Vámonos a desayunar Amigos, estoy llegando Al cuarto de las maravillas Donde vas a encontrar souvenirs Para que Si quieres llevar algún recuerdito Por ejemplo, es este libro Que es del señor Miguel Quintana Pali Bueno, eh Muy bueno el libro Miren, van a encontrar aquí la boutique De hecho, estas son de las bolsas Que te ponen en la habitación Una es en cortesía Pero si necesitas llevar más Para regalar Bueno, pues Los imanes para el refrigerador Una maca ¿Por qué no? Para tenerla en casa Oye, se siente Rico el tejido, eh Si olvidaste alguna cosa Pues aquí la puedes Encontrar alguna cachucha Bloqueador Desodorante Aquí puedes Seguimos conociendo más aquí En Escaridarte Amigos, estoy llegando A la fototeca Por cierto De este lado Si vas a hacer algún tour Va a pasar tu transporte Que es la famosa Greñuda Ahí te recogen Y te llevan A los parques Para que lo ubiques Y de este lado Está la cafeteca Cochecito Está Bastante Bonito Ah, los detalles De arte Miren Ahí el tamborcito El violín Miren Bueno, vamos a pasar Para que vean Cómo está el tema De aquí De la cafeteca Miren De aquí de entrada Nos van a poder comer Van a tener panes Refrescos Fruta Lunches Sandwiches Spaguetes Nos explican un poquito El tema del café Miren 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 Ahorita nos va a explicar Un poquito Cómo está la cuestión Del café ¿Cómo es esto? Estilándose ¿O cómo diríamos? Ah, por goteo Ok Como cuando se va derritiendo El hielo Va filtrando Y freyendo Ok Ocho horas Miren este Y este Es el mismo, ¿verdad? Sí Este por goteo Lo que gustamos mucho En este tipo de preparaciones Es resaltar las cualidades dulces del café Ok En el caso del que nosotros estamos usando aquí Que es pues como nuestro café emblema en el hotel Es un café del estado de Oaxaca Específicamente de la región Pluma Hidalgo Tiene unas notas dulces Muy similares al caramelo tostado O chocolate oscuro Entonces pues este tipo de preparación Nos ayuda mucho a enfatizar este sabor El segundo método va a ser una B60 Que es la que tenemos de este lado Como se fijan en estos dos Lo que tenemos es un filtro Aquí también lo que vamos a ir viendo Van a ser las diferencias de los cuerpos O de las texturas que se pueden sentir en boca En el caso de la B60 Si tenemos como tal vez un perfil más ácido Y ya en lo que es la Kemex Es uno de mis favoritos personalmente Es donde podemos enfatizar más También las partes dulces del café Pero en una taza caliente Vamos a probarlos todos A ver cuál Si nos vas a imitar de todos ¿verdad? Si claro ¿Cuál de los cuatro te gusta más? A ver Si ¿verdad? Si te vi como que cara de que te gusta más A ti Berenice A mi la Kemex Ok ¿Qué es este? Exactamente Ok Como les menciono en el caso de lo que es la Kemex Pues vamos a agregar lo que es el café molido Aquí lo que estamos usando es una molienda más gruesa Por lo regular buscamos un tamaño muy similar a lo que es la sal de mar Vamos a darle una preintuición al café Para que empiecen pues a abrir sus foros Para liberar lo que es el aroma El sabor Y ya después lo vamos a dejar reposar por 5 minutos Ya con el agua Este dijimos que era el de Chiapas Y es el que se hizo a través de prensa francesa Dice aquí Beren que nos va a invitar Es 1, 2, 3, 4 tipos de cafés distintos Mmm Ah que rico está Oigan Nos está llegando el segundo Que este es el segundo método Que es el B60 Es un café de Veracruz Y si miren Este si se ve más el tema del aceitito Y este menos Y ya el que sigue Se va a notar menos por el tipo de filtro Mmm Si este Tiene un sabor como un poquito más intenso Para mi gusto Si estoy bien Beren Si verdad Si pero nos lo están sirviendo Que es el Kemex Miren de hecho Beren Lo que nos decía es que por el tipo de filtro Tiene menos aceite Y es correcto Miren Si se alcanza a notar Casi no se le ve aceite Es muy poquito Este Si lo notan es un poquito más Miren lo voy a mover un poquito Para que lo noten Se nota un poquito el aceite Y este es el que se le nota más el aceite Entonces vamos a poner el Kemex Muy bien Cualquiera O sea si me invitas a este Yo encantado Feliz Este igual Pero si como que este Oigan vamos con la última preparación Este se sirvió diferente Miren Se sirvió en frío Porque fue en un sistema ¿Goldry? Goldry Kevin y Bernice son los que saben Yo nunca había visto este Que es extracción en frío Que es gota por gota Miren ahí va la gotita Lenta Lenta Ay cayó Dura 8 horas en prepararse Y se sirve este si en frío A ver Vamos a ver Ay jodis madre Si Aquí está todo el Todo el sabor del café Pero sabes que si Este Se siente mucho el sabor del grano Mira no voy a entrar en debate Yo me quedo con los dos O sea soy del equipo de Ver y de Keren Porque De estos tres Les digo Cualquiera me lo puedo tomar Porque están buenísimos Berenice Y Kevin Muchas gracias Esta es la La cafeteca Aquí en Xcaredarte Seguimos disfrutando Y conociendo más De este hotel Amigos Estamos llegando Al gimnasio Aquí del hotel Xcaredarte Me voy a pasar Para que lo vean Está bastante completo Para los que les gusta Hacer ejercicio Miren Hay muchos aparatos Bicicletas Escaladoras Escaladoras Caminadoras Pero miren Entonces si Eres una persona Que le gusta hacer ejercicio Deporte Bueno Contamos aquí En Xcaredarte Con El gimnasio Este es el gimnasio En el hotel Xcaredarte Seguimos conociendo Amigos Amigos Estoy caminando Rumbo al spa Que se llama Mulu Está aquí Justo en Casa de la Paz De hecho Si te hospedas En una de estas De estas habitaciones Tienes el acceso Al spa Hacer los circuitos Las veces que tú necesites Así que vamos A conocer Mulu Spa Oigan Este Aquí justo con estos muchachones Se hacen las reservaciones Si te hospedas Aquí en Casa de la Paz Tienes derecho A todos los días Venirte a hacer el circuito Ya me dijo Aquí mi amiga Patricia Que dura más o menos Una hora el circuito Si tienes que reservarlo Pero está incluido Aquí nuestra guía Es Patty Mi amiga Patty Este Ya me dijo Que no podemos grabar Ciertos lugares Porque vamos a incomodar Al huésped Pero algunas partes Si De este lado Está una botica Me estaba diciendo Patty Donde vamos a encontrar Es un lugar En el que personalizan Toda su experiencia Es decir Cuando tienen un tratamiento Con nosotros Es decir Ya sea un masaje Exfoliación O algún otro tratamiento Cuentan con la asistencia De un boticario personal Que nos ayuda A expresar los ingredientes Perfectos para su tratamiento Tenemos una sala de belleza Por el momento No está limitado Pero vamos a tener la servicio Aquí es por ejemplo Cuando tienen algún evento Como una boda O algo así Aquí vienen a arreglarse Muy bien Bueno Hasta aquí vamos a poder grabar Me dijo Patty Si es que no hay nadie Seguimos grabando Así que vamos a poner atención Un poquito Ahorita les platico todo Tuvimos suerte De que no hay nadie En esta alberca Que es alberca de sensaciones Me dice Patty Donde vas a encontrar Diferentes chorros de agua Entonces tú te puedes Estacionar aquí Perfectamente Y disfrutar Y esto está incluido Para los que estén Este hospedados Aquí en Casa de la Paz Esto se llama Dijimos Son nuestras tinas de burbujas Ok No es lo mismo Que un jacuzillo Que el agua no es caliente Es temperatura ambiente Por lo tanto Son unas tinas de burbujas Que dan hidromasaje En la espalda baja Pantorrillas y piernas En la parte de atrás Tenemos nuestras tinas De agua caliente Y nuestras tinas De agua fría Miren Y aparte La atmósfera Eso yo creo que es El complemento Yo creo que Tenemos que Venir a relajarnos Un poquito Y bueno Todo esto está debajo De lo que es la cueva La ropa natural Un poquito Miren Estas son las cabinas Esta es la de sauna Y luego sigue La de hielo Que es donde están Los huéspedes Así que no voy a pasar Para allá por respeto Y al final Tenemos la de vapor La idea para ti Que es la experta Me imagino que es Pasas al sauna Para que abras los poros Claro Para relajar los músculos La mente El propósito Es cambiar temperaturas Iniciando de caliente a frío Entonces siempre hay que Alternar temperaturas Para activar la circulación sanguínea Y así Posteriormente Relajar la mente Y el poros Entonces después del sauna Pueden pasar ya sea Al cuarto de hielo Pasar a la ducha Y de la ducha Pasan al cuarto de vapor Saliendo del cuarto de vapor Y ya terminan otra vez Ya sea con el hielo O con la luz O sea de su preferencia La idea es que cierren Los poros al final ¿Verdad? Ah que rico Yo si quiero venir Oigan Pregunten por Paty Es la que sabe Pregunten por ella Este lado están las cabinas Que ya les están dando Pues su masaje Y de este lado Miren Es como la salita de espera Digamos Con esta vista Hacia la caleta ¿Qué tal? Me gusta Me gusta Me gusta El spa Oigan chicos Bueno pues este fue El spa aquí En Escaredarte Mulu Como les decía Si estás hospedado Aquí en casa De La Paz Ya tienes el circuito Incluido Pero si estás en otra casa Si lo puedes Contratar Cuesta 45 dólares Aproximadamente Y si quieres Ya un masaje relajante Está sobre 205 dólares El masaje Entonces para que te vengas Y disfrutes De Muluk Aquí en Escaredarte Amigos por fin Vamos a ir A los talleres Este es El taller de baile Está en Casa de la Música Que es donde yo estoy hospedado No hay nadie Solo la maestra La instructora ¿Cómo estás? Bien gracias Ella es Ariadna Ariadna ¿Lo dije bien ya? Si Oye y más o menos ¿Qué ¿Qué podemos Poder aprender A bailar aquí? Bueno aquí son Ritmos latinos Hay salsa Bachata Mambo Y cumbia Y tenemos también Folclor mexicano Que es Jaranas Los instrumentos Y zapatea Y como cara De que tengo yo No me voy a decir de menso Digo estamos hablando De cara De bailar Como que se me ve Cara de Cualquier rito Si si tengo cara Como si tengo cara De bailarín Cualquiera Cualquier rito Un danzón si podría Hay horarios entonces Para que también se preparen Igual eso lo pueden checar Desde la habitación Con su concierge Con su concierge Y ya ven A que horas Son las clases Y se vienen Para que practiquen O aprendan Ya sea cualquiera De los dos casos Aquí en Casa De la Música En el taller De baile No es hora de clase Pero aquí la maestra Arena Me está mostrando Que es una jarana Si verdad Dijimos bien Un instrumento tradicional Del estado de Veracruz Esta es una jarana Segunda Es muy parecida A la guitarra O al okulele Pero no es lo mismo Y suena diferente Es de ocho cuerdas Verdad A ver maestra Lúzcase Vamos a ponerse La más difícil Que toque Y que zapatee Y que zapatee A ver A poco si lo va a hacer Canta hermosa La maestra La maestra Canta Hermoso Vénganse Cuando vengan Para acá A la Casa de la Música Prender jarana Zapatea Venganse a bailar A tocar la jarana A conocer a gente bonita Como la maestra Ariadna Muchas gracias Por tu tiempo Y por tu voz Que bonito Yo también canto De veras Pero no tan bonito Como tú Estamos llegando A otro más De los talleres Que están aquí En Escared Arte Este es el taller De alfarería Yo la verdad Es que Llegué tarde Parece que Estar en junta O algo Por el estilo Pero quiero mostrarles Un poquito Todo esto que está aquí Lo van creando Los huéspedes De hecho Me estaban platicando Que lo que está Aquí afuera amigo Ah ese es el famoso horno Se están secando Las piezas Esto lo hicieron Los huéspedes Miren de hecho Si se ve Que hacen El mejor esfuerzo Y esto se lo pueden llevar No tiene costo Miren acá Están las maquinitas Donde le das Este La figura Pero esto Está desde Las 10 De la mañana Cada 45 minutos Dan el taller Y está justo En casa Del diseño Amigos Estoy llegando Al taller De tejido Miren El detalle De la Puerta Son botoncitos Está super padre Este taller Si necesitas Dedicarle Tres horas Pero tienes que hacerlo En tres días O sea Si te hospedaste Por tres noches Vas a poder hacerlo Si vienes por una noche No vas a poder Realizarlo Porque si tienes que Es un proyecto De tres días Y a cada día Le dedicas una hora Pero miren Para que lo vean Y este trabajo Que haces Te lo puedes llevar A tu casita Creo si no me equivoco Va a ser un trabajo Como este Este es el que hacen Aquí está Donde lo van Tejiendo Y es el taller De el tejido Por aquí Ahora nuestra amiga Nos dio buena información Para que lo vean Si vienes Por más de tres noches Vas a poder realizarlo Miren por acá Está nuestra amiga Que nos está dando La información Está huyendo de mí Veo que va corriendo Y yo la sigo Qué mala onda soy Oye Pero ella fue la que nos dio La información No es quien da el taller Pero nos da la información Y pueden hacer la reservación Con ella Entonces para que Desde hecho Desde que llegas tú Aquí al Hotel Escaridarte Te pueden pasar Los itinerarios De cada taller Para que tú puedas elegir Si quieres hacer alguno Sepas Qué días Y a qué horas Lo puedes realizar Victoria muchas gracias Oigan vamos a ver Los demás talleres Porque nos faltan algunos Vamos Amigos Estamos llegando A un taller más Este está en casa De los artistas Y es exclusivo Para la gente O los huéspedes Que están en esta casa Que es de los artistas El taller de pintura Por acá ya está la maestra Dando el taller Con mi alumna Del día de hoy No pero ella Parece que ella ya sabe Exactamente Acabamos de eso Que le gusta Y que se divierte Y eso es lo que Eso es lo clásico Aquí Sí A qué horas Están los talleres De qué horas a qué horas Tenemos diario Cinco diferentes Talleres Acuarela En acrílico Hola Hemos grabado Grabado el linoleo Es esto Como La tortuguita De aquí Es la planta del linoleo Que se va Como haciendo el corte Por así decirlo Con las navajas Es esto O los juguetes O los material Para el grabado Y tenemos este Que está haciendo Que es técnica mixta Que no importa Saben o no Es realmente Insisto Que vengan a Explorar el color La pincelada A jugar Tal cual con la pintura Y hacer algo Algo padre Con las técnicas Eso se trata Sobre todo Los talleres Y una cosa Por ejemplo Ya cuando terminan Me imagino Que se lo pueden llevar A casita Si de hecho En la carpeta Esas son las carpetas Ah que padre Por ejemplo Aquí Este fue Este es un huésped No Ese es mío Ah 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 Si dijo Entonces Es como un exhibidor Pues está aquí De aquí se sostiene El papel O También es un caballito De mesa Como ven Y ya después Después de que se llevan Su trabajo Ya se secó Lo cierran Lo pueden llevar así Cabe súper bien En su maleta Pero además también Si lo quieren pintar Después está en su casa Porque es también tela Entonces tiene como que Varias opciones Tienes posibilidades Está padre Y esto ya no Ya no tiene un cargo adicional No Puedes estar incluido Ah padrísimo Los talleres Todo el material Para trabajar En nuestros Los talleres Nada más este Esto ya está incluido Gracias por la información Gracias por la visita Y los esperamos Bienvenidos Para que puedan elegir A cual se vienen A disfrutar Todos Miren lo que me encontré Yo no me esperaba En un pasillo Encontrarme un personaje Como este Esto es lo que vas a vivir Aquí en Esqueret Arte Encontrarte un personaje Así Padrísimo Wow Ya me hacía Puro arte En este hotel Gracias Gracias amigo Ya va a ayudarle A hacer la limpieza Yo también Pásamelo a mi mejor Este si sabe Este es de los míos No lo llevo Es de los míos Vámonos Oigan nos vamos a dar Un tiempecito Porque ya está haciendo hambre Vamos a Cayuco Que es especialidad De mariscos Vamos a Cayuco Está justo En la alberca principal Miren De fondo El mar caribe Y ahorita les voy a dar Un recorrido Para que vean Bueno que van a encontrar Un poquito de pastas Tenemos Panes Estos nunca los he probado Bueno pero es la zona De postres Un poquito de golosinas Y ya empezamos con Los vegetales Fijoles Totopos Sopa Pescado Calamar Mejillones Dedos de pescado Pozole Pollo Arrachera La barra de ensaladas La fruta temporada Y la pizza que se ve Se ve buena esta Esta Le vamos a entrar A esta yo creo El aguachile Que vamos a Tener que probar Miren Las tostadas Esto es un poquito De lo que vas a encontrar Aquí en Cayuco Seguimos en Escaridarte Amigos Estoy llegando A uno de los Tantos Más cómodo Y te van a atender Súper bien Y todas tienen Su alberca Miren Prácticamente Todas las casas Tienen su rooftop Ahí están llevándole Las bebidas Y los alimentos Creo que esa parte Vale mucho la pena Y miren la vista Que tenemos Estoy caminando Para la caleta Porque nos vamos A meter Pero quería mostrarles Es que Siempre vas a encontrar Un barecito Como este Que está aquí Y esta es La caleta Miren Siempre hay gente Supervisando Y cuidándonos Que todo esté Funcionando bien Vean lo clarito Que está Algo importante De repente Me dicen Oye Pero es que Yo no sé nadar Pues que crees Yo tampoco ¿Para dónde está el chaleco? Tú puedes hacer kayak Puedes hacer este snorkel Puedes simplemente Relajarte Que te lleva la corriente Oh Qué rico está Es una muy buena actividad Vale mucho la pena Para que termines Relajado Y hasta un poquito Cansadito Para dormir Dentro del recorrido Aquí de la caleta Te vas a encontrar Con estos Lugarcitos Por si te cansaste Pues te vienes Que te sientas Un ratito aquí Te descansas Un ratito Por acá Pues te puedes aventar De aquí Así que Te voy a dejar A ver qué tal Oigan Ahorita ya Voy caminando Por este sendero Vengo a una resbaladilla Las puertas Oigan Vengo caminando Porque Por esos senderitos De hecho Se conecta El Strait México Y Strait Arte Pero por aquí Están una resbaladilla De toboganes Logramos el recorrido La verdad es que Si termina uno Cansado Y más Alguien como yo Que no sabe nadar Pero a gusto Lástima Que las resbaladillas O toboganes No estaban funcionando Pero lo disfrutamos Bastante La cabeta aquí En Estredarte Fíjense que tenemos Una cita aquí En el restaurante Chino Poblano Y aquí nuestras amigas Fernanda Y Amizaday Amizaday Ese nombre nunca Lo había escuchado Me toca que siempre Que vengo para acá Hay nombres que nunca Había escuchado en mi vida Pero está bonito Está bonito Y miren Se portaron Súper buena onda Porque queremos Probar este restaurante Porque es totalmente Diferente Pero también queremos Ir al A Chido Entonces Nos hicieron favor De movernos un poquito Y me estaban platicando Miren Esta es como la puerta Que antes usaban En los ¿Qué serían? En los conventes ¿Verdad? Entonces La idea era para que No estuvieras tan gordito Y pudieras pasar a comer ¿Verdad? ¿Estoy correcto? Vamos a ver si yo la libro ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Vamos a ver si la libramos A ver si yo ¿Sí la libré? Miren Este es el restaurante Chino Poblano En un ratito más Vamos a venir A comer aquí Es una fusión ¿Es una fusión De qué comidas Aquí en Chino Poblano? Es una combinación De comida mexicana Poblana Con comida china Ok Les comento Que todos estos restaurantes Hay que hacer Reservación Si por alguna razón Reservas Y no vienes Te van a hacer Una penalización De 20 dólares Por persona Así que Este sí es importante Que vengas Si está reservado Código de vestimenta En ambos Pantalón largo Como yo ahorita traigo Zapatito cerrado Y bueno Vamos al Tachido Ahorita regresamos Aquí al Chino Poblano Amigos Voy llegando Aquí al restaurante Tachido Oye me gusta la entrada Estas Samuráis Se ven bastante bien Aquí nos reciben Por ejemplo Aquí está Karen Que ya nos recibió Nos toma la temperatura Nos pone en gel antibacterial Y ya nos indican A dónde está la mesa Así que Yo voy a pasar Gracias Oigan Está el tema De las mesitas Como estas De aquí Y también están Las planchas Este restaurante Es una fusión Entre lo oriental Y lo mexicano La entrada Que es un rollito De salmón De manera individual Y lo puede revender Esto es lo que nos permite Está muy Ahí está Bueno Es la entradita Es una ensaladita De pulpo Que se ve Híjole Ya se dejó Miren nomás Que rico pulpo La verdad No me acuerdo Cómo se llama Pero es de cangrejo Pero se ve rico Míralo Es este Algo de cangrejo No quiero exagerar Pero este está Este está buenísimo Muy bueno Oigan No nos podemos ir Sin probar Un sushi Es puramaki dragón Lleva camarón Salmón flameado Un poquito de soya Miren Ayer salé En Encanta Perdón Muy bueno Pero me quedo Hasta ahorita En este Está chido El restaurante Oigan Me acaba de llegar El plato fuerte Es un plato Miñón Este es especialidad Del chef De hecho No es como Que esté en la carta Hoy por la recomendación Está Buenísimo Si cuando vengan Está Pídanlo Filete Miñón Miren Estadieron Este Es un bonsai Como estilo De chocolate Se ve Muy bueno Hasta ahorita La experiencia Aquí en Está chido Oigan Ahora si Vamos a cerrar La noche Con este Que es Un mousse Muy bueno Pero estos Es un mousse Arroz con Helado Muy bueno Muy bueno Véganse para acá Hola Ya no voy a caer Por ahí No digan Pero vengo De Está chido ¿Cuántos tiempos Son aquí? 7 ¿Cratos chiquitos? Sí, tenemos De todos De chiquitos Hasta Unos Ya estamos Ahorita Aquí en Chinopoblano Exactamente Vamos a tomar Un depache Que es el tradicional El tradicional Solamente Es la piña Fermentada Y Filoncillo Un horno Que tenemos Se llama Hósper Asamos la piña Que también La bruma Al mismo tiempo Le dejamos Fermentar Por dos semanas La primera semana A 7 grados centígrados Y el resto A lo que es Temperatura ambiente Se le agrega también Lo que es Un toque de té de marcha Vino de arroz Estrella de danís Y un toque de canela Vienen nomás Vamos con el tepachito El tepache El tepache Está muy rico Está dulce Yo no me he tomado Tepache Pero aparte Ya vieron que Trae uva fermentada El tema de la piña Que bueno que Empezamos con Entradas chiquitas Porque si no Nos vamos a poder Chin 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 Básicamente significa Lo que es Un brindis Algo de felicidad Que estamos viendo Que es Una margarita de lichi Encantulada molecularmente En una piel De chocolate blanco Y un toque De gel de lichi En la parte de arriba Tenemos La nuez falsa De castilla Que está hecha Con un cuagra Un pralimé de nogada Soya caramelizada Y un papel de oro Que es comestible En la mano de la rita Veremos Los edamames Los edamames Que son las habichuelas Verdes chinas Con una sopa De edamames Y una combinación De dos salsas Una salsa que se llama Chichou Y una salsa Matcha Lo tomamos Y va directo Si se desbarata En tu boca Muy Muy bueno Tiene la laminita De oro Andamos pudientes Con laminita de oro Muy bueno Y este último Ahí están las De estos tres El lichi Está muy bueno Este creo que es El cuarto O quinto Platillo Es Lleva una cremita De aguacate Camarón Y tiene chile Poblano Más o menos Me lo aprendí Y que le pongamos Obviamente La cremita Entonces así nos dijeron Que lo hiciéramos Creo que este ha sido Hasta ahorita Mis favoritos Llegó un plato más Miren que bonita presentación Este se llama Bao Es un pan tradicional Chino Y por dentro Trae carnitas Miren Muy bueno Me quedo con el Anterior Con Creo que es el Último El penúltimo plato Es birramen Obviamente están Los fideos del ramen Y abajo Está la birria Y nos llegó Este Hito de birria Que no puede hacer falta Con su limoncito Les digo Que tal Que tal está Muy bueno Los mexicanos Encantan los tacos Y este Está muy Muy bueno Ya llegó El plato principal Es un Plato procesado Y lo Prepararon En dos días Es un Bone Chop Si no me equivoco Y viene obviamente Un platillo De México Tradicional Que es el mole polano Que nos representan Los mexicanos Ya le metimos La mano a esto Vamos a darle Miren Ahí está Con la manita Mmm Si el plato principal Si está más bueno Amigos Ya llegó Nuestro postre Esto Que tenemos aquí Es nuestro pie de yuzu El cual está representado Con ese limón picticio Que tenemos Por dentro lleva Lo que es una crema bátida Con sabor al yuzu Merengue flameado Helado de galleta maría Galleta maría en polvo Y esa agua Que se ve ahí Es una sopa de cítricos Oye Yo ya estoy listo Déjamelo Pruebo esto Mmm Ah José Y por acá hay más cosas Ok Estas son nuestras Cuyas de maría Nosotros las representamos Con nuestros dulces Típicos Mexicanos Ok Están en lo que es Nuestros falajeros De talavera Orgullosamente No hay dominación De aquí con Poblana Tenemos al principio Lo que es el borrachito De mezcla con maracuyas El siguiente es Lo que es un bombón De rompope El siguiente es Nuestra cocada Y al final El mejor de todos Nuestras gomitas De palanqueta De pepita Es el borrachito Según yo Mmm Sabe como mango No me acuerdo Como se llama Si ustedes se acuerdan Ahí pónganmelo Rompope tiene Mmm Este era el bombón Si no me equivoco Y por último Dijo que este era el mejor ¿Se acuerdan Como dijo que era este? Mmm Oh que rico eh Si vale la pena Que se den un tiempo Para venir aquí A Chinopoblano Son siete tiempos Muy rico La verdad Si vale la pena Seguimos Conociendo más De Escaret Arte Oigan amigos Nos venimos A comer aquí En Arenal Miren nomás Lo que nos acaban De traer Tuétanos Y pedimos también Unos camarones campeche Recuerden que Arenal está aquí Junto a La caleta Nomás Nomás Trae tipita aparte Cuando vengan acá Pídense un tuétano Está muy bueno Pueden otro poquito De limón Que chulada Que rico está Oigan Llegaron los camarones Campeche Vean el tamaño De esto Me dicen que hay que Ponerle un poquito De este aderezo Ahorita les digo Que tal el sabor Vean nomás Pero que Vean el tamaño El camarón Si dense una Chancita De venirse A comer Arenal Está muy buena La comida Entre los camarones Que está La presentación Increíble Y el tuétano Que tenía También Trepita Yo me quedo Con el tuétano Muy buena opción Aquí en Arenal Escaret 20 minutos Muchachones Vamos A la playa Para que la vean Vamos a tomar un poquito De la playa Y de las caletas Hoy está haciendo Demasiado viento La verdad es que Es bonita Pero hay muchas rocas Entonces no es tan fácil Que te puedas meter Y bueno Si hay un poco De el tema Del sargazo Que lo están Limpiando De alguna forma Lo puedes compensar Con la caleta Y el río Donde puedes meterte Tranquilamente Ahí no vas a encontrar Sargazo Y obviamente También te puedes ir A la playa Donde está A la playa Del parque Escaret Recuerda que tienes Todos los parques Incluidos Y ahí podrías meterte Pero si en esta zona Si hay algunas partes Donde te puedes meter Pero es un poco complicado Por el tema De las rocas Amigos Pues llegamos Al final De este video Aquí en el hotel Escaret Arte Espero que te haya gustado Y si es así Por favor Si no lo has hecho Te invito a que Te suscribas al canal Actives la campanita Si tienes dudas O necesitas información Costos de este hotel Contáctame O déjamelo En los comentarios Será un gusto Atenderte También te invito A que nos sigas En las otras redes sociales Todo como Maramba Travel Y si quieres seguirme a mi Me encuentras como Carlos Salmerón Villarreal Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!